El mono sílabo A-E-I-O-U A-E-I-O-U Un mono que habla Ajá, ajá Guau, ¿y sabes leer? No Es muy fácil, yo te enseñaré ¡Sí! Ya sé, te llamaré el mono sílabo ¡Aprendamos a leer! Ajá, ajá Aprender a leer Muy divertido Va a ser Un mono sílabo Verás que es fácil Ajá, ajá Vamos, ya es tiempo De comenzar la lección Gra, gre, gri, gru, gru Va a comenzar ¿Estás listo para aprender Una nueva sílaba? Ajá, ajá Muy bien Hoy vamos a aprender Las sílabas que se producen Cuando unimos las letras G y R Junto a las cinco vocales A-E-I-O-U Las letras G y R unidas suenan Grr ¿Puedes repetirlo? Grr Las letras G y R junto a las cinco vocales suenan La G y R con la A suenan La G y R con la A suenan La G y R con la E suena Gre La G y R con la I suena Grí La G y R con la O suena Gró La G y R con la U suena Grú Gra como la palabra granola Gré Gré como la palabra alegre Grí como la palabra grito Gró como la palabra negro Grú como la palabra gruta Grá Gré Grí Grí Gró Grú ¿Puedes repetirlas? Ajá, ajá Grá Grá Gré Grí Gró Grú Grú ¡Excelente! Ahora que ya sabes cómo suenan las letras G y R junto a las cinco vocales Vamos a intentar leer estas palabras ¿Cuál sílaba se forma si unimos las letras G y R junto a la vocal A? Grá ¿Cuál sílaba se forma si unimos la letra C junto a las vocales I y A y la consonante S? Grá ¿Cuál palabra se formó? Grá 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 Bien ¿Cuál sílaba se forma si unimos las letras G y R con la vocal E? Gré ¿Cuál sonido se forma si unimos la letra C junto a las vocales I y A? Sia ¿Cuál palabra se formó? Gré Sia Grecia ¡GRECIA! Muy bien ¿Cuál sílaba se forma si unimos las letras G y R junto a la vocal I y la consonante S? Gris ¿Cuál palabra se formó? Gris 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 ¡Perfecto! ¿Cuál sonido se forma si pronunciamos la letra O? Gris 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 ¿Cuál sílaba se forma si unimos las letras G y R junto a la vocal O? Gris Gris ¿Cuál palabra se formó? Gris 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 ¿Cuál sílaba se forma si unimos las letras G y R junto a la vocal U? Gris Gris ¿Y si le agregamos una A? Grúa ¿Cuál palabra se formó? Grúa 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 ¡Excelente! ¡Lo hiciste muy bien, monosílabo! ¿Te parece si hacemos un último reto? Vamos a tratar de leer tres oraciones Recuerda La G, R con la A suena GRA La G, R con la E suena GRÉ La G, R con la I suena GRÍ La G, R con la O suena GRÓ La G, R con la U suena GRÚ ¡Ajá, ajá! ¡Comencemos! Los ¿Cuál sílaba se forma si unimos las letras L, O y S? ¡LOS! ¿Cómo suenan las letras T, I, G, R, E, S juntas? ¡TIGRES! ¡Bien! ¿Cuáles palabras se formaron? ¡LOS! ¡TIGRES! ¡LOS! ¡TIGRES! ¡LOS! ¡TIGRES! ¡LOS! ¡Muy bien! Ahora intenta leer las palabras que faltan para terminar la oración Tienen rayas Tienen rayas Tienen rayas ¡Tienen rayas! ¿Qué dice la oración? ¡LOS! ¡TIGRES! Tienen rayas ¡Los tigres tienen rayas! ¡Los tigres tienen rayas! ¡Perfecto! Vamos con la siguiente oración. Digamos las sílabas una por una para descubrir qué dice. Yo tuve gripe. Yo tuve gripe. ¡Yo tuve gripe! ¡Excelente monosílabo! Vamos con la última oración. En la granja hay muchos animales. En la granja hay muchos animales. ¡En la granja hay muchos animales! ¡Lo lograste! ¡Felicitaciones! ¿Ves qué fácil es leer? ¿Ya conoces las sílabas? Ahora vamos a cantar una canción para que recuerdes las sílabas. ¿Qué te parece si invitamos a nuestro amigo Nicola Cavernícola para que cante con nosotros? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Gracias! 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 Cri, clop, crá, gre, gre, grí, clop, ¡gracias! Hoy fue un gran día. Pronto nos volveremos a ver para aprender más sílabas. Adiós, monosílabo. Adiós, Nicola Cavernícola. Cri, gre, grí, grú, grú. ¡Ajá, ajá!